No, mi hermano es solteo. Su sueño de él es primero acabar su carrera y trabajar, combatir en el mejor negocijano de la ciudad de Juliaca, lo cual ya no se va a poder cumplir. Estoy en estos momentos en exteriores de la morgue del hospital Carlos Monquemedrano. Los familiares de los fallecidos en estas protestas del día de ayer están llegando de a pocos y muchos están pidiendo apoyo. Sin embargo, la historia que yo quiero hacerles alcance en estos momentos es la de Marco Antonio Zamiliano. Él tenía 31 años, ya había culminado su carrera de biología y estaba prácticamente a punto de culminar la carrera de medicina. Él, junto a otro grupo de estudiantes egresados en salud, enfermeros y también médicos, al ver que habían bastantes heridos, se organizaron y formaron dos brigadas, dos grupos de jóvenes que estaban acudiendo como en primera línea a los heridos que estaban dejando estas protestas el día de ayer. Él ha recibido un impacto de bala a la altura del pecho, según nos ha contado la hermana. Milagros, estamos en vivo a través del país que está escuchando a través de Exitosa. Cuéntanos, ¿cuáles eran los sueños de tu hermano Marco Antonio? Los sueños de mi hermano Marco Antonio, que hoy han sido asustados a terminar la carrera de medicina, especializados en neurocirugía, ser neurocirujano y poder ayudar a las personas de recursos escasos económicos. Lamentablemente ayer le quitaron la vida. Hoy no va a poder cumplir esos sueños que él tanto ha anhelado. Esa manera tan bondadosa de apoyar, le cortaron las alas a mi hermano, lo cual no va a poder cumplir los sueños que él tanto ha anhelado. Perméntanos, por favor. ¿En qué circunstancias es que recibe ese impacto de bala que tú me has comentado? Las circunstancias en las que él lo recibe es apoyando a otro herido. Estaba apoyando a uno de los heridos que encontraron botados ahí, y es donde él recibe el impacto de bala, donde trataron de auxiliarlo y no lograron salvarlos. Lamentablemente falleció. ¿Él tiene esposa, tiene hijos? No, mi hermano es solteo. Su sueño de él es primero acabar su carrera y trabajar. Como te dicen, el mejor neurocirujano de la ciudad de Juliaca, lo cual ya no se va a poder cumplir. Karina, tal vez algún interrogante. Sí, José. Ella o tú nos pueden contar las circunstancias. Yo sé que Juliaca ha estado muy, muy convulsionado. Primero, le haces llegar nuestras condolencias. Lamentamos mucho que un médico que está haciendo su trabajo, que nadie lo llamó, que él se organizó por este don que tienen ellos de curar, de tener esta bondad para salir en medio de esta convulsión y tratar de ayudar a todos los heridos. ¿Qué pasó? Ella sabe las circunstancias. Tú sabes las circunstancias. Había fuego cruzado. ¿Qué pasó? ¿Cómo le cayó el balazo? Mi hermano estaba auxiliando a una persona y al ver eso, los policías lo que hicieron es directo dispararlo a matarlo, para que ya no siga ayudando a otros heridos que estaban botados en la pista. Eso se ha visto en videos, han visto amigos que lo han venido auxiliando. Sí, compañeros de trabajo, vecinos de la misma zona que lo han auxiliado. De esa manera ha sido el impacto que le ha alcanzado a mi hermano y que le ha quitado la vida. ¡Qué terrible! Cuando le estaban auxiliando a otras personas. ¿El impacto de bala fue fulminante? ¿Le cayó dónde? Por el toras, a la altura del corazón. El motivo por el cual no pudo resistir, falleció. Tuvo un hemorragia interna que ya no se pudo hacer nada. ¿En dónde falleció? ¿En el hospital? En la puerta del hospital. En la puerta del hospital intentaron reanimarlo, lo entraron a cirugía, de lo cual ya llegó muerto, ya no pudieron más. ¿Fue impacto de bala o fue perdigón? Fue un impacto de bala. De bala. Y las personas que fueron testigos, ¿vieron a los uniformados? ¿Vieron que fueron policías o fueron miembros del ejército? Fueron del ejército, fueron policías, porque incluso el mismo helicóptero bajó hasta un punto muy bajo donde estaba la población y empezó a disparar. Eso se ve en los videos, hay declaraciones de vecinos de esa zona que sí han visto cómo han disparado. Muy bien. Y él estaba uniformado, yo no entiendo personas uniformadas de salud apoyando a otros heridos, ¿cómo es posible que manden a matar de esa manera? ¿Cómo es que la presidenta de esas órdenes diga maten a quien sea? Lamentablemente, me han quitado a mi hermano. Mi hermano no es huelguista, no es ni un vándalo como se han venido diciendo. Iba a ser un futuro médico y estaba apoyando por la buena bondad y buena empatía que siempre le ha tenido y se ha caracterizado como tal. No solo lo digo yo, lo dicen sus colegas, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad. Y estamos esperando que también el decano de médicos del Perú se pueda pronunciar, por favor, porque mi hermano es un parte de ahí. No, por supuesto, nosotros no dudamos la bondad que tiene su hermano. ¿Ustedes cuántos hermanos son? ¿Cómo está su familia, su madre, su padre? Nosotros somos huésanos de mamá, éramos ocho hermanos, quedamos siete hermanos. Ahorita estamos en shock. No podemos creer la partida de mi hermano. Todavía estamos recién tratando de entender lo que ha pasado. Para mí es un sueño, un maldito sueño del cual yo quisiera despertar y quisiera verlo a mi hermano ahí con vida, con la misma sonrisa, con la misma actitud de siempre de decir vamos, apoyemos, vamos a curar a los seguidos, siempre con esa voluntad. No puedo hasta el momento entender, señorita, lo que está pasando. Quisiera que esto sea un sueño. Por favor, a todas las personas que estén escuchando, por favor, en Juliaca nos están matando. Ya no enluten a más familias. Hay muchas familias enlutadas, destrozadas, con mucho dolor. No solo yo he perdido a mi hermano, hay madres que han perdido a sus hijos, padres que están quedando sin hijos, hijos huérfanos acá en la ciudad de Juliaca. Por favor, que cese todo esto que está pasando. Que la señora presidenta renuncie de una vez, que se ponga la mano al corazón, que ya deje de matar a gente inocente. Nos están matando, nos están silenciando, por favor. Comprendemos su dolor, por supuesto. Nuestras más sentidas condolencias. Muchas gracias por dar su testimonio. No sé, José, ¿hay más personas heridas de este grupo de médicos? Afortunadamente no tengo la información de que haya más personas heridas de este grupo de médicos. Yo, Karina, el día de ayer, cuando me estaba retirando ya del aeropuerto promedio 7 de la noche, que estaba totalmente desolado a los alrededores, estaba retirándome junto a un colega. Me los encontré a estos jóvenes cuando también estaban prácticamente arrastrando los pies. Estaban sumamente cansados. Me indicaban, les he solicitado una entrevista. Ellos tenían temor incluso de que les haga una entrevista. Creyeron en todo momento de que yo era algún miembro de la policía o que los quería identificar. Por eso, uno de ellos incluso accedió solamente a brindarme una entrevista en audio. Y me contaba, justamente me contó la historia de Marco Antonio, que ellos creían hasta las 7 de la noche que estaba con vida todavía. Me dijeron, han herido a uno de nuestros compañeros. Es un médico, lo han llevado al hospital. Ojalá esté bien. Eso era por medio de las 7 de la noche. Y ellos estaban dirigiéndose también hacia el centro de la ciudad para poder de repente ver cuál es la situación que está ahí. Porque también se registraron enfrentamientos en el centro. Ellos seguían con la intención de apoyar. Veía a las chicas que habían venido incluso de Azángaro algunas. Me decían, por favor, si vas a entrevistarnos, por favor que salga. Que no sea como en los otros medios, nos entrevistan y no sale lo que nosotros decimos. Y yo, en estos momentos, estoy tratando de hacer llegar todas esas voces que me he encontrado durante estos 3 días, 4 días de protesta, que he estado en el mismo lugar. Esos jóvenes, sinceramente, ayer estaban apoyando a la población y lamentablemente Marco Antonio ha sido víctima de una bala asesina. Muy bien, pero dime, la hermana de Marco Antonio dice de que hubo un helicóptero que disparó desde el aire, de que fueron militares, de que fueron policías. Hay un poco de confusión. No se sabe realmente en qué circunstancias murió. Lo que se sabe es que una bala lo acribilló. Eso sí es indudable. Ese es un hecho, ¿no? Ese es un hecho, sí. Claro, o sea, definitivamente los únicos que tenían armas, y esperemos de que se haga una investigación de dónde vinieron estas armas, sin embargo, los únicos que tenían armas eran la policía y el ejército peruano en el aeropuerto. Y por versión del propio jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital, Carlos Monge Medrano, él indicaba de que la mayoría de los fallecidos que tenía hasta ayer promedio las ocho de la noche eran por heridas de bala en el pecho y en la cabeza. Esa es versión del mismo jefe de la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, ayer muy tarde, en conferencia de prensa, el Ejecutivo dijo que tenían explosivos y también armas los infiltrados en estas manifestaciones. En alguna de tus comisiones, en algunos de tus despachos, has podido ver que los infiltrados en las manifestaciones lancen algo, bombas Molotov, porque hay algunas imágenes de las bombas Molotov, ¿no? No sé si es en Puno, en Ayacucho sí, pero ¿has podido ver estas armas hechizas? ¿Has podido ver algo al respecto? Yo he podido apreciar y yo lo he estado diciendo. Los civiles están lanzando eso, una especie de cohetes, una especie de cohetes, ¿no? Que usualmente se usan en la región de Puno, bombardas en las fiestas patronales. Eso sí lo han usado, eso sí, yo lo he visto. O sea, eso le puedo dar fe de que sí han usado. Pero pistolas no has visto. Sin embargo, no, no, en ningún momento. No he visto pistolas, no he visto de repente esas armas hechizas que dicen. He visto que sí estaban lanzándoles cantidad de esas bombardas, como tú bien lo mencionas, pues aquí le decimos, en la región de Puno le decimos cohetes, ¿no? Que se usan en las fiestas patronales. Muy bien, ¿y qué me dices del médico, del policía, no? Del policía que ha sido hallado calcinado al lado de un patrullero. Hay información de que fueron dos policías que fueron atrapados por la turba y que lamentablemente uno fue asesinado, otro golpeado y que las armas han desaparecido. ¿Es cierto? Bueno, según el parte al que hemos tenido acceso, efectivamente indican, ¿no? De que han desaparecido las armas. Bueno, sí, yo he llegado muy temprano también hasta esa zona en la salida a Huancané, que dicho sea de paso estaba muy alejado de donde se estaban registrando los enfrentamientos. Los enfrentamientos en horas de la noche se registraban en el centro de la ciudad, en inmediaciones de la comisaría. Y el lugar donde ha sido encontrado este patrullero está al otro extremo de la ciudad, en una zona donde las pistas no están asfaltadas. Y yo he llegado hasta ahí en horas de la mañana. Y por temor también a que los vecinos estaban ahí viendo lo que había ocurrido, sí vi que había un cuerpo, ¿no?, con uniforme de la Policía Nacional completamente calcinado. Sin embargo, no era posible tal vez preguntarles a los vecinos en qué circunstancias había ocurrido, porque es difícil, ¿no?, llegar, como bien le indico, la población es en muchos casos muy agresiva con los hombres de prensa aquí en la ciudad de Juliaca. Estamos entre dos bandos, como ya también lo he estado mencionando en días anteriores. Sí, por supuesto. Nosotros ya hemos hablado de esto. Cuídate mucho, seguimos en contacto. Muchas gracias. Nosotros solamente preguntamos para poner en contexto. Tratamos de llegar a la verdad con estas imágenes de Freddy, con los testimonios que ha recogido. Se va a poder reconstruir. Esto es un rompecabezas. Lo único que hacemos es preguntar para tratar de llegar a la verdad. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros te vamos a dejar, José Yupanqui, nuestro corresponsal desde Juliaca. En cualquier momento regresamos contigo.